Un cotorreo con las plemitas Y gran patrón y la lavada una encerrada Y las morritas andan hondeadas Con marihuana y Remy Martin aceleradas Y andan armadas No temen a nada Puro corrido, bien panicado Y bien enfermo, bien alterado, bien acoplado Están los compas con estas morras También armados, bien preparados Y marihuanos Van circulando Muy bien escoltados Gastan billetes, estas morritas No necesitan que las inviten Pues son pesadas Y arremangadas Siempre pasean por Culiacán También Tijuana Están hondeadas Las más pesadas Y vienen mafiadas Y arriba las mujeres Pa' que se cansen ellas chiquititas Puro chiquit Diseñadores de los artistas A estas morritas Calzan y visten Y ellas exigen Los compas andan Arremangados Y bien hondeados Bien enjollados Carros del año Son exportados Y son blindados Hiperactivas Vienen clicadas Ahí va el aviso Muy atrevidas Son las morritas Las de la mafia Las más sondeadas Y arremangadas Son respetadas Las más deseadas Acompañadas Por caravanas Un cotorreo Con las pleritas Y gran patrón Y la lavada Una encerrada Y las morritas Andan hondeadas Con marihuana Y Remy Martin Aceleradas Y andan armadas Y no temen a nada Aceleradas 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 Aceleradas